www.puentepacifico.com El concepto de economía colaborativa es un concepto muy interesante que se nos platea en la sociedad de la información y el conocimiento, que no es otra cosa que unir la oferta con la demanda sin intermediarios. La verdad de los hechos es que las plataformas son grandes compañías multinacionales que localmente contratan a trabajadores para que presten servicio. Te dan un cuento de hadas que dice que tú mismo vas a ser tu propio jefe y al pasar del tiempo te das cuenta que ellos te van como controlando, ya se está creando una relación de dependencia. No son pares, no son socios. Esto implica que los trabajadores no tienen seguro, si se accidentan nadie se hace cargo, 15, 16, 17 horas por día. Estas nuevas plataformas que conectan usuarios y proveedores de servicio, ¿son una manera de esquivar los mecanismos actuales de contratación o son una usina para generar nuevos empleos? Tenemos un gran desafío por delante porque en nombre de la innovación no podemos atropellar las normas existentes. Mendoza tiene la particularidad que es la primera localidad en el mundo en la cual se regulan estas situaciones antes de que estas herramientas estén funcionando. Me siento empleado porque cuando me mandan el viaje yo no sé para dónde vas tú. Me dan la obligación de tomarlo porque ellos siempre te mandan un mail diciendo que viajes rechazados y viajes cancelados van a afectar tu desempeño y te bloquean de la aplicación. Y te tenés que ir a buscar otro trabajo porque si no no podés comer. Sí, exacto. Estamos ahora en la base logística de la empresa manifestándonos en realidad ya hace 75 días en toma. No vamos a aceptar estas condiciones de trabajo porque nos parecen que violentan todos los derechos que hemos ganado a lo largo del tiempo. Detrás de la comodidad de recibir un pedido en su casa hay vidas que se juegan. ¿Qué está haciendo el gobierno para solucionar esto? Por un lado pareciera ser una enorme oportunidad para un montón de personas para poder desarrollarse, pero también plantea sus desafíos en lograr que esto sea una oportunidad para todos, no una amenaza. Todos estos cambios pueden ayudarnos a reducir esa enorme brecha de desigualdad o amplificarla a niveles jamás vistos. ¡Gracias!